buenos días de lunes babies bueno aquí estoy asimilando que es la última semana de cole creo que me voy a hacer un listado de cosas que hacer esta semana que no voy a poder hacer con dante o parecer a una locura y no me vais a creer sea creo que voy a hacer un listado real de cosas que sólo puede hacer sola y que no puede hacer con él para prepararme mentalmente porque os juro que está haciendo un poco es como si se me terminara la vida en una semana pero luego por otro lado es verdad que digo tengo muchas ganas de estar con él de levantarnos tarde de hacer planes tranquilos de irnos a la playa sin horas de comer a la hora que nos apetezca tengo muchas ganas de eso también y nada pues que os digo que vamos a por el lunes comienza el nuevo blog que estoy en zara que he venido a recoger el paquete second round del conjunto caladito que me compré que venía roto y que me quedaba muy ajustado pero me lo he pedido todo en una talla más a ver cómo queda claramente esta sí es mi talla a mí me gusta más holgadito esto queda un poquito más alto queda más ancho así sí bueno amigos aquí estamos en el parque no se ha grabado nada más en toda la mañana porque en la tienda de zara me meto el teléfono dijo hasta aquí no me dejó grabar más y ahora estamos aquí en el parque esperando a que el papi salga del trabajo dante tú no te mareas porque yo me estoy mareando roma lo que hello ya no me 2 2 ¡Gracias! 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 Va a ser una tarde muy guay Aquí, duchada con el pelo lavado Dante, durmiendo en la siesta O sea, lo he conseguido bien Vamos a llegar a la función descansado Y ahora voy a buscarle su ropita Y a ver qué me pongo yo ¿Quién va para el baile del cola? ¿Quién va a bailar en el cola? Mamá y papá No, Dante Mamá y papá, vamos a verte Gracias por ver el video. 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 Pero lo he conseguido, ¿vale? Pensaba que iba a desmoronar de esto y mi marido no dejaba de mirarme de reojo. Dice, yo te miro unas cuantas veces y pensaba que ibas a llorar. Pero no lo he conseguido. ¿Cómo se consigue esto? Con mucha gestión emocional, amiga. Porque me ha costado lo más grande. Yo sé que no pasa nada. Tiene que invalidar las emociones y que si hubiera llorado no pasa absolutamente nada, ¿vale? Eso es una cosa y luego la sociedad es otra. Entonces yo lo que he pensado es que hago llorando ante tantísima gente de un colegio tan grande, con las mamis de los niños de la clase de mi hijo al lado no hay necesidad. Entonces he dicho no quiero. Desgraciadamente cuando lloramos nos toman por locas, por vulnerables o por depresivas. Entonces, claro, es como automáticamente si lloras en público sientes que la gente te va a juzgar ya y te va a empezar a poner etiquetas de la loca, la llorona, la tal, la... Porque hemos crecido así, desgraciadamente. Eso es así. Como sabéis, soy paz, muy mega paz. Y he tenido que hacer un buen trabajo mental. De hecho, llevo todo el día mentalizándome en casa de esta tal, de la función. Puede que llores y lloras no pasa nada. Pero vamos a intentar no llorar y disfrutarla. Bueno, al final lo he conseguido. Esto no quiere decir nada porque en otras ocasiones seguramente lloraré. Pero bueno, amigas, que os digo que estoy súper, súper, súper sensible. Está siendo un día muy intenso. O sea, va a ser el primer curso que mi hijo acaba por fin en un colegio completo. El curso completo. Y lo veo tan feliz con sus amigos. Yo he conectado genial con las mamis. Estoy como, por primera vez, respecto a la educación de mi hijo, muy feliz. Como nunca antes me había sentido, ¿vale? Entonces, estoy muy contenta porque, bueno, esto cuando eres madre, pues es una etapa que es muy, muy, muy importante en tu vida. No es que ya tú no importes y no es que te dejes de lado, ¿vale? No voy por ahí. Pero sí que es cierto que aunque tú estés bien, si tu hijo no está bien y las partes que tienen que ver con tu hijo no están bien, pues tú no estás bien. O sea, somos un completo. Puedo estar todo lo bien que yo quiera, pero si mi hijo no está bien o yo veo que hay un entorno que no me está gustando y que él no está a gusto y yo tampoco, pues lógicamente no voy a estar bien. Entonces, por eso, estoy tan contenta de que por fin hayamos encontrado un entorno seguro donde hemos conectado todos, donde Dante está muy contento, donde yo también lo estoy y eso me hace sentir muy, muy, muy feliz y muy contenta. Así que nada, es un día muy bonito, muy bonito y yo estoy muy sensible, creo que me tiene que venir la regla otra vez, porque esto es normal. Pero bueno, yo soy bastante sensible, así que tenga la regla o no, esto es lo que hay. Buenas noches, que mañana será otro día y que vamos a por los tres últimos días de cole. Buenas noches. ¡Buenos días! Hoy es miércoles, voy camino del gym, que no sé qué voy a hacer, creo que hoy no voy a coger peso porque tengo todo esto cogidísimo y no quiero ponerme peor, pero también me daba cosa a faltar, porque es el último miércoles con cole y a ver cómo me apaño para dejar a Dante, así que quiero aprovechar mi último miércoles con cole para poder ir al gym tranquila. Aquí hace mucho fresquito, se ha levantado hoy el día, como parece que es otoño. Yo lo agradezco, ya sabéis que soy muy calurosa y bueno, pues a ver qué hago en el gym, me lo voy a tomar con calma hoy. Ya en casa íbamos a merendar, ha llegado la época de los batidos. ¡Está súper grandote! A ver, la hora de la vela. ¡Está rico! Buenos días de jueves, bueno, menos dos días para que termine el cole, estoy súper happy. Esta tarde vamos al cerco del sol, o sea, estoy ya súper nerviosa y nada, vamos a por el jueves. Ahora me voy a descambiar unas cositas y a recoger unos paquetes. ¡Ay! El vestido que os he enseñado antes de Zara me parece buenísimo, me lo he traído, ¿vale? La cosa es que no sé si quedarme o no, porque me lo veo muy ajustado y es a lo que no me convence, que me veo muy rara y no sé todavía si me lo voy a quedar o no, porque no sé si lo voy a usar. Pero después pienso, puede que tenga un evento, no tengo nada que ponerme y estaría genial ese tipo de vestidos. Bueno, amigas, voy a contar del otro. Me toca ir al dentista con el bollo. ¿Qué haces tú ahí, tío? Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Señoras, DentistaOK, me ha dicho que está todo genial, que mi boca me acercando súper bien el tratamiento y que lleva todos los movimientos de la funda perfectamente cuadrados con la etapa en la que estoy. O sea, súper contenta. días que es se trata de correr correr más correr me voy corriendo ya al trabajo de mi marido para comer que luego tenemos circo el sol la costa pero aquí estamos después de mucho correr ya hemos llegado y i i i ¡Va! ¡Saluda! ¡Ah! ¡Un hombre en la cima! ¡Holi! Bueno, ya en casa el bollo ha llegado muerto, o sea, se ha dormido en el coche llegando a casa porque el cole mal, el cerco lo ha dejado cago con este calor que tenemos imaginado. Y bueno, aquí estamos ya el papillo aprovechando un poquito de relax para ver un poco la tele, que mañana ya es viernes, último día de cole. ¡Ah! ¡Buenas noches! Bueno, amigas, buenos días. No os asustéis, estoy muy bien. Es simplemente que la seño acaba de mandar un vídeo ahora mismo en directo del cole. Dios, no puedo hablar. Que la seño justo acaba de mandar un vídeo del cole de Dante de todos los niños bailando y están tan felices, tan contentos. De verdad que yo después de mi experiencia, bueno, es un día muy sensible para mí. Estoy aquí en casa como asimilando todo porque yo cuando tengo controlazos de emociones prefiero pasarla sola, ¿vale? Así que aquí estoy en casa sola. Asimilando que termino un curso, que mi hijo ha echado su primer curso entero en su cole. Lógicamente ha tenido sus cosas, ha tenido sus cosas porque a mí no me gustaban y tal. Imagino que como en todos los colegios y todo, pues que nada, es perfecto. Pero ha sido un curso en general muy bonito, hemos congeniado muy bien, él ya tiene sus amigos, está completamente adaptado. Y eso a mí como madre me hace tan feliz que no puedo evitar echar unas lágrimas. Me parece súper bonito, de verdad, haber llegado a este punto, su primer curso entero, terminado, súper feliz con sus amigos. Ay, mira, creo que me voy a pasar todo el día de hoy llorando. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí voy a retramitir la reacción de mi priva probando el postre de la tarta al whisky. Que está súper fuerte y que más bien es whisky con tarta. A ver qué dice. Está muy frío, ¿no? Y fuerte. No, pero está bueno, ¿eh? Mira, le han dado un euro a Dante para echar la bolita de la máquina y me ha tocado chocito tan mono que lógicamente me voy a quedar yo para mí. Nos estamos pasando genial porque estamos aquí en el campo, en pleno Montes de Málaga, que es un paraje natural y se está súper a gusto. Esto aquí no hace nada de calor, hay muchísima sombra y me voy a dar un paseíto con Dante. Bueno, todo hay que decirlo, lo mejor es mi vestimenta para venir al campo. Bueno, y desde aquí, desde este paraje natural tan bonito, me despido del vlog de esta semana. Espero que os haya gustado, no se olviden de suscribir y nos vemos en el próximo video.